Bueno, saludamos con mucho gusto siempre a Saskia Niño de Rivera. Ella es cofundadora de Reinserta. Saskia, qué gusto, buen día. Manuel, Sofía, con el gusto de saludarlas a ambos. Oye, pues una experiencia creo que interesante. Van a, pues ustedes a organizar, ¿no? En parte van ustedes a dirigir y van a vivir en el reclusorio Oriente, al interior del reclusorio Oriente, con este evento Orgullo en Reclusión. A propósito, por supuesto, de la marcha, el orgullo que se va a llevar a cabo mañana. ¿Qué es lo que van a hacer, Saskia? Mira, es un, la verdad, un esfuerzo de las autoridades también, porque organizar una marcha donde llevemos a gente del exterior a marchar y a ser parte de la comunidad LGBT que está dentro de las autoridades es una cosa sencilla. Hay una población muy grande de la comunidad LGBT dentro de los ejércitos de los reclusores de la Ciudad de México, especialmente. En algunos penales, por ejemplo, en el exterior norte tenemos 90 personas que se identifican dentro de la comunidad LGBT. En el oriente tenemos como 100 personas que se identifican dentro de la comunidad LGBT. Y así. Este evento es el primer año que se lleva a mucha gente del exterior para que se haga una marcha de unión y de solidaridad, que creo que es muy importante. Especialmente este año, que creo que el tema que tenemos que poner sobre la mesa es la comunidad trans. Lo que más vemos dentro de la cárcel justamente es la comunidad trans. Lo cual nos tiene que hacer, querido Manuel, reflexionar la importancia que tiene cómo la discriminación, el odio que vive la comunidad trans, las lleva desafortunadamente a muchas a terminar en la calle, a terminar en situación de adicciones y eventualmente a situaciones de reclusión. Y esa es la reflexión que quiero que llevemos hoy. La importancia de que en este fin de semana, que mundialmente se celebra el Día Internacional del Orgullo, donde hace años un hombre fue capaz de agarrar y salir a la calle Milk, en Estados Unidos, y empezar a celebrar que existimos, pero también luchar por nuestros derechos. Porque no olvidemos que en muchas partes del mundo nuestros derechos no están garantizados. No nomás no están garantizados, pero en muchas partes del mundo, estamos viendo lo de Florida, estamos viendo lo de Rusia, nuestros derechos van en retroceso. Yo creo que hoy más que nunca hay que unirnos, y es lo que hoy en el retribusorio oriente de la Ciudad de México vamos a hacer. Estoy aquí en mi casa a punto de salir, está Johnny Cass de Grupo Firme, está Ana Julia, comediante reconocida, está Beto Tavira, periodista reconocido, está Ricardo Peralta, comediante reconocido. Hay muchas personas que vamos a ir a mostrar nuestro apoyo el día de hoy. Ah, pues qué bonito. Ojalá sea de verdad un evento muy padre. Te quería anexar, Saskia, la amenaza, por ejemplo, en varios estados de los Estados Unidos para echarles hacia atrás, o sea, ir hacia atrás en lo que tiene que ver con el derecho a decidir sobre abortar o no abortar. Afortunadamente aquí en México lo que pasó esta semana en la Corte es importantísimo, ¿no? En pro del derecho de decidir, ¿de quién? De la mujer, ¿no? Eso es muy importante. Y es importante, Manuel, justo después de lo que está pasando en Estados Unidos, porque en Estados Unidos suele ser un país que no flecha en derechos humanos en muchos aspectos, nosotros no, pero que va en retroceso. En Florida están hablando de si se puede decir la palabra gay o no se puede decir la palabra gay desde el legislativo, ¿no? Lo cual es una cosa... En las escuelas, Saskia, el asunto de la sexualidad tampoco, ¿no? En Florida. Claro, es impresionante. Hay un grado en Estados Unidos, el índice de niños que se suicidan, que pertenecen a la comunidad trans, cada vez va a la alza y es increíble que sigan apoyando iniciativas que priven a las niñas, a los niños de empezar a vivir quienes son. Aparte, ¿qué tiene de malo, no? Yo siempre lo digo, expresar el amor, amar plenamente y ser plenamente no es algo que le tenga que afectar absolutamente a nadie. Pues a nadie, correcto, correcto. Es una lucha que a veces, yo creo que, voy a decir una locura, pero si hay extraterrestres, Manuel, viéndonos de otros galaxias, han de decir cuál es el problema de estas personas, ¿no? Pero bueno, seguimos y creo que, si bien hay que luchar por los derechos de la comunidad LGBT todo el año, sí hay que hoy pintar el país de colores, mañana pintar el país de colores y hoy no vamos a dejar a la gente privada de la libertad atrás. Vamos a ir, vamos a marchar, vamos a hacer pancartas, vamos a mostrarles que son, que existen, que hay una oportunidad para ellas y para ellos y que la reclusión no es la libertad para ellos. Porque muchas veces, yo he platicado con la comunidad LGBT dentro de la prisión y lo que dicen es que dentro de la prisión, especialmente las mujeres lesbianas, encontraron la libertad de ser y les da miedo salir por toda la homofobia que tuvieron que vivir aquí afuera, ¿no? Entonces estamos en esa lucha. Marquia, justamente estoy viendo que como parte de este evento es el tema de la marcha, es el tema de las pruebas de detección de VIH y módulos informativos sobre salud sexual. ¿Esos los replican durante el año? ¿Se están dando constantemente pruebas de VIH en algunos de los reclusorios para poder darle atención a la comunidad? Hay organizaciones increíbles, está Kenia Cuevas de Casa de las Muñecas, está el equipo entero de almas cautivas, está la clínica Condesa que tiene mucha presencia dentro de los reclusorios. Desde Reincerta no trabajamos específicamente el tema de la comunidad LGBT como parte de los programas permanentes de Reincerta, estamos visibilizando hoy en este fin de semana, pero apoyamos siempre en alianza a estas organizaciones que pertenecen y que todos los días anden por luchar a la comunidad LGBT privada de la libertad, llevando condones, asegurándose que puedan las mujeres trans, especialmente seguir con sus tratamientos, educando, creo que es algo muy importante y es algo que hacemos mucho desde Reincerta con nuestros adolescentes en conflicto con la ley, especialmente la parte de la educación, romper con el machismo y con la homofobia y la educación para crear el futuro que tanto esperamos. Pues que sea de verdad un buen evento y que haya mucho éxito, que toda la comunidad al interior, por lo pronto, del Cursorio Oriente lo disfrute. Y muchísimas gracias como siempre, Saskia. Gracias a ustedes por abrir los micrófonos y les mando un abrazo a ambos y ha sido tan interesante. Fuerte, claro, con gusto, Saskia. Gracias, Saskia. Gracias, con fundadora de Reincerta.